Deez Max DJ La volata vengo Deez en abolato vengo Dicen que nací en el ron Me dicen que soy arriero Porque le ciflo y se paro Si les avisa el sombrero Ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Que me sigan los tambores Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el tarito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Y así suenan los alameños De la sierra Báilele, báilele, báilele No me importa decir Querétaro, Hidalgo Estado de México Oaxaca Cicuagua, Sonora Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Un negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le trajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, que borracho vengo Que me sigan los tambores Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el tarito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Música 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 Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachona Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y así se baila con alameños de la sierra Báilale chispa, báilale chispa Que cuando se agacha sacó la pistola y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pistola y si no camina le perzo la cola Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y en las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita que tú Y tiene la misma mirada que tú y a veces rebona igualita 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 que tú y a veces rebona igual de la palma lo alcanzo yo, vente Lopita vente, vente te voy a dar, ese coco sabroso, y que te va a gustar, que si que si que si que no, el coco rayado lo quiero, que si que si que si que no, el coco rayado lo quiero yo, bailele bailele bailele, con alameños de la sierra. Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón, yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón, Baila Lupita, baila, baila a ver este son Y de este ritmo sabroso, que traje de toxón Que sí, que sí, que sí, que no, el toco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no, el toco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá en San Luis Pariente Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Sonora Y la Unión Americana Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora qué voy a hacer No va a querer el coco, y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no, el toco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el toco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando al ritmo de la mello de la sierra Se llama la picaré chiquititita y dice A ver cómo se baila en Querétaro San Luis Potosí, Hidalgo, México Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lejos Que le andas picando conmigo, sí que yo te importe vivir Pero pues tú con más chiquita, yo también la pico Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, y que no, y que sí Desde cuándo, que no, desde cuándo, que sí, que sí, que no, y que sí La picaré, no la picaré 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 La picaresa y pititita A las leyes de la sierra Ritmo, ritmo, ritmo ¡Sale toro, sale toro, sale toro! Puro pasito cierreño Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Sé que no está lindo Que le andas picando conmigo Sin que yo te importe vivir Pero pa' tu colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando, que no, desde cuando Que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando, que no, desde cuando Que sí, que sí, que no, que no, que sí La picares, no la picares 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 Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estáis muriendo, por esa boquita, de jugosa y fresca, de coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está pidiendo, no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupe, que chupe, que más sabroso, y así me lo dice mi morenita Que me estáis pidiendo, que besa, que besa la condenada Que se mordisca, no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Y así suenan los alameños de la sierra chiquitita Pésame, bésame morenita ¡Ay! ¡Ay! Y así suenan los alameños El toro era preto y moro y tenía los cuernos gachos Porque se los agacharon y decían que era muy macho Por nombre le decían chivo, pero toro se llamaba Tenía las orejas largas y hasta el suelo le llegaban Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Y así suenan los salameños de la sierra Bien calado, bien calado La vaquilla colorada que en su mente la tenía Rondando por los corrales navegando noche y día Cornaba los paredones con la cola levantada Se echaba la cola al hombro y de costo le bramaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero cambiaron su nombre y de mamel se le quedaba Ahí le va a decir Ahí lo va con tomar Se vino la temporada Todos fuimos a burriar A mí me tocó un paquete que no podía cargar Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Las mujeres en una me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Saltos, mañejos! ¡Grabas, dale! ¡Grabas, dale! Pero que voy caminando y que me pego un resbalón Fui rodando de nalguitas al caer aquel cañón Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los burreros enojados me empezaron a gritar Órale Colón, órale Colón Levanta tu mancuerna que estamos de levantón Órale Colón, órale Colón Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Saltos, mañejos! ¡Saltos, mañejos! ¡La sierra! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que pasó este caso no me vuelven a inventar Dicen que yo valgo mal, para eso debo rear Caía y me levantaba, no lo podía acomodar Los correros enojados me empezaron a gritar ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu macuerna que estamos de levanto ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu macuerna que estamos de levanto ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! Levanta tu macuerna para cobrarle al señor ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! ¡Órale Colón! ¡Vamos y lo vamos!